¡Suscríbete al canal! Y con una distancia más que respetable, sobre todo para una escopeta. Y bueno, el resto de las características ya las veis, un pepino en toda regla. Pero para hacerse con ella hay que pasar por caja ya que solo está disponible por cajas de créditos. El segundo arma se trata de la primera pistola legendaria y por lo tanto desbloqueable del juego. La WPA093GMD, vaya nombrecitos. Pero bueno, básicamente se trata de un bicho escupebalas al que simplemente os diré que tengo ganas de probarlo para traeroslo. Sí, la cheta escopeta también, como no, es una escopeta. Pero bueno, sigamos. Nuevo nivel, rango 87, el shinobi, vamos, lo que es un ninja. Y dicho esto, nos vamos ya así a lo que trae de Halloween esta actualización. El mapa de Halloween, el cementerio. Los veteranos ya lo conoceréis, se trata básicamente del mapa granja ambientado en estas fiestas. Sinceramente es de los mapas caracterizados que más me gustan. De hecho os dejo en la descripción de este vídeo otro vídeo que os traje anteriormente de este mapa para aquellos que aún no lo conozcáis. Siguiente. Está de vuelta la misión especial Ciberorden. Sí, esa de la que tanto me habéis oído hablar. Yo siempre lo digo, es una misión relajante. Tú apuntas ya a hincharte a cabezas. Y además, ¿qué pasa con esta misión? Pues las armas de Halloween. Ya que si completamos esta misión especial, pues tendremos la opción de conseguirlas. Tenemos la C-7 MG, la Viper, el SMG Wizard, el Carcom SR, Navi Blue, la P-57 y la pala, la mítica pala. Sí, es la versión de Halloween de estas armas ya conocidas, pero traen sus propios logros que en esencia es hacer 15.000 bajas con la respectiva arma. Vamos, que es pasarte el día en Ciberorden farmeando armas y las bajas. Bueno, otra cosilla menor que trae esta actualización, pero quizás os mola algunos, es que han metido un ejercicio de parkour en la sala de entrenamiento. Básicamente le dais al portátil y ale, a por cada punto. Eso sí, el suelo es lava, así que si caes tendrás que volver a empezar. Y nada chicos, hasta aquí las principales novedades de esta actualización de Halloween. Y como siempre, espero que os haya gustado, lo paséis bien y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.